Este la ha vigao, camiseta. Pero si tú lo dices, pues yo te la rojo. A la novia de Vicente la ha vigao, camiseta. No te voy a pagar. Yo no sé qué niñas tienen que dar. Martín, ayudará a Vicente a atar la campana, así saldrás para posterior. Martín, esto es Martín. Oye, eso he disfrutado. No, 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 no. No, 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 no. No me ha dejado espirar esto. No, no me ha dejado espirar. ¿Por qué ha venido otro para mí? No, lo había cogido yo. Claro, pero era mi hijo. Una XL es para Santiago y otra es para mí. Pero si no sabía que la había cogido el chiquillo. Bueno, el chiquillo es el tan grato que era. Bien, 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 bien. Por eso la cogido porque... ¡Pues sí! Y por lo que pasa es que no despistamos No se tiene Jajajaja Pero joder, después que lo he cortado ¿Te acuerdas lo que cuesta es criarla y mantenerlo? Para perderlo así por el morro Oye, que tenemos Oye, se oye la visita Bueno, si algo que nos parecemos Bueno, otro ya Ya Bueno, ¿qué va? ¿Un pino este? ¿Martín? ¿Se ata? Sí, la tres Ahí no se dejó No, 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 aquí No, 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 no Hey, do sólo Un salto